En la noticia de hoy, te apoyamos en tu campaña, supuestos sicarios del cártel del noreste amenazaron a Américo Villarreal. Durante una grabación hombres armados y con el rostro cubierto señalaron una presunta traición. Los individuos además portaban chalecos alusivos a un grupo criminal. A través de un video que circuló en redes sociales se pudo observar a por lo menos dos hombres armados con chalecos que tenían las siglas del cártel del noreste, quienes dieron un mensaje amenazante. Reportes preliminares señalaron que dicho mensaje habría sido dirigido al gobernador de Tamaulipas Américo Villarreal. Sin embargo, ante estas acciones ni el mandatario ni las autoridades se han pronunciado. Durante la grabación, que fue compartida durante el miércoles 23 de noviembre, el recado que mandaron fue el siguiente. Corriste con nosotros y te apoyamos en tu campaña y ahora nos traicionas apoyando a los golfos de Matamoros. Te vamos a calentar todo el estado putasterisco traidor. Se pudo escuchar en la grabación, la cual contaba con el audio de la voz distorsionado.